Voy a poner, me quiero tener un recuadro, ¿dónde descubro? Es de 7200 RPM, pues bueno, me quedé por 60 lucas hasta que subiera, pues bueno, en noviembre del año pasado, hasta que subiera en la web. Y me tengo que comprar dos manquianos, que uno de un teléfono, piti. Joder, esto. No hay tal esas cosas que dicen que están en control de... ¡Volao! ¿Qué tal es? La madre lo dije, tío. No entiendo. Ya, qué malvado. Está buenísimo este mapa, güey. ¿Dónde están los booleados? Ah, Dios, que más me gustó el que pescae un helicóptero, güey, pues veis que hay la media tormenta de arena. ¿Cuál es? Que tiene, que los edificios destruidos, y los booleados se vuelven en nivel ahí arriba terrible de lejos. Oye, hay alguna forma de hacer pasar, es que mira, ayer iba a instalar el disco duro, pero me mandé una cagada, lo que pasa es que los dos discos duros le instalé el mismo sistema operativo y toda la misma hueá. ¿Cachai? ¿Entonces hay alguna forma de que yo instale el disco duro cinta que le puse el sistema operativo, pero no le instale nada, y después pongo el disco duro de 160 que es donde tengo todos mis datos y lo pase como USB, para recoger los archivos instantes, se puede o no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dice que dijo? ¿Y cómo era? ¿Cómo era la hueá? ¿Cómo dice que dijo? ¿Pero qué quería hacer, güey? Bueno, si, la única, el único motivo es que no me he cambiado el disco de dos cincuenta, güey, es porque me interesa el Battlefield 3 y no juego más, güey, que no... Gracias.